¿Qué está haciendo ahora? Nada aún. ¡Espera! ¡Espera! Está comprando ropa de bebé. Tenemos que acercarnos. Disculpe. ¿Tiene algo en talla menos cinco? Lo siento, amigo. Es lo más pequeño que tengo. ¡Chispas! ¿Plankton tiene que comprar ropa de bebé? ¡Qué vergonzoso! Ropita para alevines. ¡Bob Esponja, Don Cangrejo! ¡Aquí, Cangrejo! ¡Plankton acaba de comprar ropa de bebé! ¿Ropa de bebé? ¿Qué está haciendo ahora? ¡Espera! Está comprando... Sí, sí. Un sello. ¿Un sello? Ese es un plan muy elaborado. ¡Síguelo de cerca! Estamos justo detrás de él y no se da cuenta. ¿Qué está haciendo ahora? No lo sé. ¡Qué calor hace hoy! ¡Está escapando! ¡Rápido, Patricio! ¡Usa la mochila cohete! ¡No voy! ¡Gaseosa! ¡Gaseosa! Por suerte, el acero amortiguó nuestra caída. ¡Ah, secreto, secreto! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Debo tener más cuidado. Podría despertarlo. Ah, pero, ¿quién es? Ah, no. Ah, ¿qué? Pero, ¡delicioso! Oh, qué bien. Oh, qué bien. Oh, la caja secreta. Veamos qué hay adentro. Oh, linda caja. Linda. ¡Vamos! ¡Ah, no! Cielos, Patricio tiene un sueño muy pesado. Oigan, ¿quién dijo eso? ¿Quién está ahí? Pérenseme aquí. Permanezca quieto para el examen de retina. ¿Y ahora qué hacemos? Menos mal que traje esto. Han capturado muy bien el ojo en su mentón. Parece que todo lo demás también. Bien, yo me encargo desde aquí. Esa red subas primero. ¿Estás bien? Me quedé quieto. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Lo siento. Oye, no puedo creer que esto funcionara. ¡Increíble! ¡Bulla! Nos acercamos de frente a la casa de Bob Esponja, el cocinero. ¡Santo cielo! ¡Eso suena emocionante! Comenzando descenso. Todos, por favor, reúnan sus pertenencias y síganme en fila. ¡Increíble! ¿Cuál es mi amigo Bob Esponja? ¿Cómo puedes ver cuando duermes se chupa el pulgar? Oh, espere, soy yo. Sí, me gusta la batata. Gracias. Mi despertador me dice que es hora del almuerzo matutino. Así que todos... ¡Puntillas! ¡Puntillas! La costa está libre. ¿Cuál es el plan? Bien. Primero trepamos por las paredes. Luego nos deslizamos por la chimenea. Y nos comemos la leche y las galletas que dejaron para nosotros. Pero no veo ninguna chimenea. Podríamos entrar por un ducto en el techo si tan solo tuviéramos algo para escalar esta pared. Por suerte aquí tengo mi equipo portátil de asalte a bancos. ¿Qué tal esto? ¿Un manojo de cordones viejos? Es lo más sofisticado en lo que pude pensar. A falta de algo mejor. Intentemos con esto. Oye, Bob Esponja, tengo una idea. Usemos este gancho. Este ducto seguramente nos llevará a Don Cangrejo. ¡Todos adentro! ¡Grandioso! ¡Hagámoslo otra vez! Buen día, señora. Quisiera echar un ojo a su bóveda, por favor. Seguro, señora. ¡No te la he visto! ¡Pereceres! ¡Buenos días, chicos! ¡Buen día, señora! ¡Buenos días, señorita! Muy buenos días, señora. ¿Qué puedo hacer por usted el día de hoy? Hasta ahora todo bien. Señora. No me han descubierto aún. Señora. Ya casi lo logró. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Un retiro? ¿Un depósito? ¿Lo que sea? ¿Interés gratis? ¡Oh, sí! ¡Uno de esos, por favor! De acuerdo. Pero temo que debe hacer un depósito primero. ¡Por supuesto! Aquí está mi centavo de la suerte para abrir una nueva cuenta. De acuerdo. ¡Enseguida, señora! ¡Esperen! ¿Pero qué hace? Mi monedita no quiere estar mezclada con esos otros centavos comunes. Quiero un casillero privado para ella. ¿Ah, sí? ¿Una caja de seguridad, entonces? ¡Oh, sí! A mi monedita le encantará. Por aquí, por favor. ¡Espere! ¿Puedo tener un momento con mi monedita a solas? Que sea rápido. Cerramos en cinco minutos. ¡Oh, mi monedita! ¡Te voy a extrañar! ¡Mi pení ven y dame el último besito! ¡Mi monedita! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo, creo que ahora seremos tú y yo, mi pení. Está un poco apretado aquí dentro. ¡Oh, vaya seguridad! ¡Patricio, eso es! Es que no pude esperar. ¡Villanos! ¡Qué bueno que soy tan sigiloso! ¿Es Sirenoman Esponja? ¡El sigilo! ¿Intrusos? Tengo que llamar a la policía. ¿Qué estoy haciendo? Los villanos no llaman a la policía. No se me ocurrió traer ningún arma maligna de vacaciones. ¡Estoy desarmado! ¿Quién pensaría que Calamar no estuviera almacenando este arsenal de armas mortales? ¡Tan rancias, pero tan mortales! ¡Tengo mi arma! ¡Tengo mi arma! ¡Cerrado! Fórmula de la Cangreburger ¿Qué está haciendo de un cangrejo? Pongo a salvo la fórmula de la Cangreburger. Plantón no ha intentado robármela en más de un mes y debe de estar planeando algo grande. ¡Hola! ¡Uno de ustedes tendrá que ofrecerse hacer trabajo extra! ¡Adiós! Iba a preguntar si alguien podía espiar a Plantón. ¡Espiar! ¡Ui, ui! ¡Hola, Movesporta! ¡Te puedo ver por esta pajilla! ¡Patricio, voy a ser un espía! ¡Tú eres un espía! ¡Tú también quiero tener uno! ¡Está bien, está bien! ¡Pueden ser espías, pero cállense! ¡Uno! ¡Somos compañeros espías! ¡Que se callen! ¡Compañeros espías! Las instrucciones están aquí. Pero recuerda, el destino del crustáceo cascarudo descansa en tus manos. ¿En mis manos? ¡Oh! ¡Oh! Tu misión es descubrir qué está haciendo Plantón. No lo pierdas de vista. Tendrás que conseguir cosas de espía. Si no lo aceptas, ¡estás despedido! Esta Cangreburger se autodestruirá en diez segundos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Líbrate de ella! ¡Ya! ¡Eso dejará una marca! ¡Cerebro helado! ¡Aaah! ¡Oye, Patricio! ¡Sea quienes podemos espiar! ¡Aaah! ¡Ah! ¡La santidad de mi baño! El único lugar del mundo donde puedo dejar... ...que todo cuelgue. ¡Aaah! 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 Oye, ¿dónde está Calamardo? Estoy seguro de que lo vi aquí adentro. Tal vez se haya ido por el inodoro. Voy a revisar. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! 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 Cariño, ¿eh? ¿Qué? Tengo que poner mis manos sobre una cangreburger y nadie va a detenerme. Ahí está. Bóveda de las cangreburgers. ¡Ah! ¡Santos cangregros! No sé por dónde empezar. La única que importa es que estamos tú, yo y nadie. ¿Qué le mando? ¿Eres tú? Ah, b-b-b-sbonga, estás... ¿Qué estás haciendo aquí? Ya siempre vengo a las tres de la mañana. Es cuando cuentas las semillas de ajonjolí. ¿Qué haces tú aquí? Ah, yo olvidé mi... ¿Por qué está abierta la bóveda? Ah, yo creí que... ¿Y por qué escondes una cangreburger detrás de ti? Yo, 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 no, 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 yo, 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 no. ¿Y por qué estás tan nervioso? ¿Y por qué sudas tanto? ¿Y por qué te ves tan abierta? No, 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 espera. No, no, no es lo que piensas. Esto es un gran malentendido. Debes creerme, yo... Escucha, mejor te digo que me escuches, Bob Esponja. ¿Te gustan las cangreburgers, cierto? Sí, está bien. Lo admito, Bob Esponja. Me encantan las cangreburgers. No hay comida. Oh, carnes curadas, colgantes, especias exóticas, una caja repleta de pan, cosas ricas por todas partes. Empezaré con el refrigerador. Batatas marinas confitadas, cerizos encurtidos, tartas de anéboras, un baile de ensalada de altas, etc. Más etc. Bueno, igual necesitaba perder un poco de peso. Y eso fue lo que le dije. Dije, si no vas a traer baterías extra, entonces, ¿para qué llevar un...? ¡Oiga, señor! Impresionante, ¿verdad? ¡Vamos! Solo rociaremos las ventanas. ¡Cielos! ¿Cómo supones que entraremos? ¡No lo haremos! Solo rociaremos las ventanas. ¡Abrí la puerta, Bob Esponja! ¡Vamos! ¡Qué suerte, Bob Esponja! Esta debe ser la sala de control. Sí, pero no toques nada. ¡Mira! ¡Estoy ganando! ¡Patricio, deja eso! ¡Patricio, por favor! ¡No podemos quedarnos aquí! Este es el gran cohete de arenita. No es un club de... ...diversiones. ¡Gané! ¡Sí! ¡La mayor puntuación! Oye, Patricio, ¿qué estabas jugando? No lo sé, pero veamos para qué es esto. Patricio, creo que... ¡Me gustan los cohetes! ¡Más! ¡Más! ¡No más! De acuerdo, una vez más. Muy bien, suficiente. Vámonos. Espera, creo que este es para despegar. Patricio, ¿qué haces? Yo soy el que viajará al espacio. Y sé que el botón que buscas está justo aquí. ¡Escendiste el cohete! Bob Esponja. ¿Qué estás haciendo? ¡Manualidades! Oye, yo también disfruto de las artes. Quizás pueda ayudar. Descansa en paz, Calamarto. No importa. Parece que tienes eso bajo control. Estaré aquí afuera. Si me necesitas. ¿O no? Preferiblemente no. Es todo un adolescente rara. Eso lo mantendrá lejos de mí. Hora de irse. Chicos que llora. ¿Qué está sucediendo, Perlita? ¿Estás dormida? Seguro quedó agotada. Tal vez si la pongo en hielo, puedo unirla nuevamente. Oh, gracias por venir, Dylan. De nada. ¡Se ha ido! ¡Tu cangrejo me botará! ¡Mira lo que está en la cama de arenita! Parece una muñeca muy inflada de arenita. Creo que esta cosa es arenita. Hibernación debe ser lo opuesto a un descanso embellecedor. Ya tuve suficiente de tus acciones, comar de su ciudad. Los capturaré a ti y a tu compañero, cabeza de bolo. ¿O me dejo de llamar algo así, la arenita? Ella debe estar soñando con los corajidos de Texas. Oye, arenita. Yo soy el suciotá. Te voy a atrapar y a meter en la cárcel por el resto de tu vida. Mejor corres rápido, arenita. Sí, nos vamos a escapar. Corre rápido. ¡Deprisa! ¡Nos montamos en un taxi! ¡Rápido, rápido! Los atraparé a los dos. Están llenos de pura maldad como en las caricaturas del diario. Vamos, Patricio. No deberíamos seguir molestándola. Eso no es molesto. Esto es molestar. Hola, Bob Esponja. Me llamo Espalda de Patricio. Eso sí es molesto. ¡Oh, Bob Esponja! ¡Más rápido, Bob Esponja! ¡No se está alcanzando! ¡Ay, no! Te lo advertí, suciodán. ¡Has cruzado el límite de este pueblo! Arenita, somos nosotros tus amigos Bob y Patricio. Por favor, Arenita, no puedo costear el lavado al seco. Voy a despellejar los par de botas, talla pequeña. Yo no me moveré. Pero vendrán a sacarnos. Pero vendrán a sacarnos. No, si nos escondemos. ¿Escondernos? Eso no está mal, amigo. Oh, sí. Eso está mal. Muy mal en realidad. Pero tú quisiste siempre tener una juguetería para ti solito, ¿cierto? No. Pero ahora sí. ¿Qué haremos primero? Tenemos que encontrar un escondite donde nunca nos encuentren. Y creo que conozco ese lugar. ¡Vamos, muchacho, andando! La tienda está vacía. Ya puedes cerrarla, Frank. Me llamo Steve. ¿Cómo te guste más, Frank? Abierta. Cerrada. Todo está despejado. Ahora, ahora, Bob Esponja. Empuja. Empuja, Bob Esponja. Bien, Bob Esponja. Ahora dame la mano. Ese es mi muchacho. Ahora voy. Gracias, amigo. Bueno, lo hicimos. ¡Sí! ¡Sí! Esto es increíble. ¡Nada puede arruinarlo! Patricio, ¿eres tú? ¿Qué? Dije, eres tú. No te escucho. Está muy oscuro aquí. Pero no te preocupes. Usaré mi visión nocturna. Tú tienes visión nocturna. Sí. ¿Qué? Lo siento. Me pisé la cola. ¿Qué te pusiste? Soy un gato ladrón. Está bien, me cambiaré. Espera. ¿Y cómo se supone que entre yo, tonto? Mis ojos. Sí, sí, ahora come su cerebro. Ay, me encanta el romance. Dientito. Dientito. Baños. Buenas noches, cariño. ¿Qué estás haciendo? Me aseguro de que esté dormido. Supremo a torpe. Adelante, torpe. Aquí, torpe. Lo copio, supremo. Cambio. Dame un empujón hasta la ventana. Cambio. Como diga, jefe. Cambio. Olvidé que tenía una copia de la llave. Vamos. Alguien se acerca. ¡Escóndete! ¡Ese cerebro de Andemona debería estar durmiendo. ¡Vámonos de aquí! ¡No, espere! Creo que Bob Esponja está cocinando dormido. Bob Esponja está más inconsciente de lo normal. ¡Mira! No tienen idea de lo que ocurre. ¡Yup! ¡Shh! ¡Lo va a despertar! ¡Cambio! ¡No! ¡Mayonesa! Ahora voy a colgar mi obra maestra. No, no sabía que aquí podíamos ponerle la cola al burro del mar. En este lugar hay de todo. ¡Oiga! ¡Nada de fotografías con Flash! ¡El ganador! ¿Viste a ese chico? ¡Oiga! ¿A dónde cree que va? Atrapémoslo. ¡Al fin se fueron! ¡No! ¿Dónde? Solo basura. Oye, Patricio, ese sujeto está tratando de... ¡Tocar ese cuadro! ¡Y ahora se lo está robando! ¡Wii-woo! ¡Wii-woo! ¡Oh, no! ¡Más saliva! ¡Haz un ladrón! Parece que este caso está resuelto. Gracias, mami. Por nada, querido. ¿Qué? Soy tan leal que no quiero dormir hasta hallar el tesoro. A ver si por fin el capitán quiere irse. ¡Capitán cangrejo! ¿No está aquí? Mira, el mapa del tesoro. Solo el capitán puede ver el mapa, Patricio. Sí. Patricio, ¿qué vas a hacer? Nada. Se supone que no debes ver el mapa. No lo estoy viendo. Lo estoy tocando. Ninguna norma prohíbe eso, ¿verdad? No, creo que no. ¡Ups! Patricio, se abrió por sí solo. ¡Mira esto, Patricio! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Tengo que verlo! ¡Tengo que verlo! ¡Mira el mapa! ¡Maba Esponja! Sí. ¿Notas algo familiar en ese mapa? Lo dices porque parece el tablero del juego pegado a un cartón. ¿Creen que me he vuelto loco? ¡No! ¡Don Cangrejo! ¡Querían quitarte mi tesoro! ¡Estoy vos! ¡Botija, bordo! ¿Creen que el viejo capitán cangrejo se volvió loco, ¿verdad? ¡Claro que no, capitán cangrejo! ¡No creemos nada de eso! Yo lo creo. ¡No! ¡Mira! ¡Allá está! Vive solo. Nunca sabrá qué le falta. ¿Cangrejo le pone pelo de Yeti a las cangreburgues? ¿Por qué no pensé en eso? ¡Ese es Spot, la ameba mascota de Plankton y el mejor amigo de Gary! ¡Spot es lindo! Pero su cerebro es tan brillante como un barril de polvo. Gary debe pensar rápido o ambos serán atrapados antes de que empiece la noche. Gary y Spot han sido amigos durante años, aunque sus dueños no lo saben. les encanta jugar todo tipo de juegos juntos, pero su favorito es la lucha. Es la cocina del crustáceo cascarudo. ¡Qué golpe de suerte! Gary y Spot deben estar hambrientos después de tanto jugar. ¡Oh, oh! Ese depósito de carne está más encerrado que un ladrón de caballos en una cárcel. ¡Chicos! ¡Hora de comer! Oh, así que... Si me pongo esa cosa ridícula, puedo escabullirme de aquí sin que nadie sepa que soy yo. ¡Can, can, 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 can. Sí, adiós, medutontos. Me largo de aquí y regreso a la paz de mi habitación. ¡Muy bien, pescadores! ¡Es el momento que todos han estado esperando! ¡Que la cacería anual de Mascotas Medusa comience! ¿Cacería de Medusas Mascotas? ¡Qué es esto! ¡Electrificador! ¡Electrificame! ¡Electrificador! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Electrificador! ¡Oletríficame! ¡Tóqueme! ¡Sí! ¡Ya basta! ¿Para mí? Gracias. No, no es un regalo. Es una tobillera electrónica. Y la próxima vez que intentes entrar al recinto de animales, te hará esto. Alerta Bob Esponja. Alerta Bob Esponja. Alerta Bob Esponja. ¿Entendiste? Entendí. ¡Bien! ¡Más te vale! ¡Oh! ¡No lo harás! ¡Me cansé! ¡Tú estás venado del zoológico! ¡Fuera! ¡Fuera dije! Sí, señor. Yo me voy. Margaret, querida. Me temo que nuestro hijo es ahora... bueno, un aguafiestas. Y perdona mi lenguaje. Bueno, iba a decir aburrido. Un completo adulto muy aburrido. ¿Qué te parece si nos escapamos y nos divertimos un poco? Por supuesto que sí. ¿Dónde has listado? Un momento, ¿por qué fue que vine aquí? Déjame adivinar ¡No, cállate! ¡No me lo digas! Empieza con... Lanzando café-burgers a la plancha Haciendo malabares con los ingredientes Sin dejarlos caer La plancha encendida Trabajar es un juego Cuando termine tendrás un panecillo rico, rico ¡Sí! ¡Mi plan funciona a la perfección! Menos por las quemadas de tercer grado ¡Y ahora mi brillante escape! ¿A dónde crees que vas? Tratando de escabullirte antes de la gran entrega, ¿eh? No tienes por qué estar nerviosa, pequeña cangreburger Serás muy feliz en tu nuevo hogar ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde a mi entrega! 80 minutos más tarde No te preocupes, pequeña cangreburger Ya casi estás en casa Triángulo de las Bermudas Fondo de bikini Mar pegajoso Oye, algo suave amortiguó mi caída Gracias, cangreburger Cangreburger, creo que ya no estamos en fondo de bikini ¿Qué harás hoy, amigo? Ah, nada Yo me voy a trabajar Nos vemos luego Adiós Ahora veremos qué clase de nada estás haciendo, mentiroso, roñoso, macratero Ocho hojas después Oh, es bueno No se conoce a un sujeto hasta que lo observas fijamente durante ocho horas con binoculares de alta potencia Oigan, ¿a dónde fue? Hola, Bob Esponja ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Yo, tú, tú, tú ¿Qué estás haciendo tú? Nada Acabo de terminar Cosas por hacer Nada Oh, mira Se puede ver dónde estaba parado desde aquí Cielos Si hubieses querido, pudiste haberme espiado todo el día desde este lugar ¡Oh! ¡Qué extraño! Extraño Como sea, ¿qué haces con esos binoculares? ¡Ah! ¡Ay! No, no tengo binoculares, ¿lo ves? Actúas extraño ¡Ay! ¡No estoy actuando extraño! ¡Tú estás actuando extraño! ¡Tú estás actuando extraño! ¡Tú! Muy bien, adiós ¿A dónde crees que vas, chico? Voy a ver cómo Calamardo toca su clarinete Hoy es mi mejor día ¿Dónde está tu entrada? ¡Sale una entrada, capitán! Tiene que estar por aquí No tengo entrada Sin entrada no entras Pero... Sin entrada no entras ¡Oh, cielos! No tengo entrada Pero quiero ir a ese espectáculo ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ya sé! Entraré por la puerta de atrás Me voy por atrás ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Bobby Spoon! ¿Dónde está? Entrada, por favor Entrada, señora ¡Claro! ¿Bobby Sponja? ¿Bobby Sponja? ¡Oh! Esta vez voy a... Espera un momento ¿Dijo Bob Esponja? ¿Bob Esponja? ¿Estás en la lista? ¿Ve? No te preocupes, Patricio Esta vez iremos a la casa Oye, allí hay un par ¡Dublen la espalda, chicas! ¡Mira, Patricio! ¡Ahí está! Señora Puff, espere Somos nosotros Bob Esponja y Patricio ¡Oh, es gracioso! Por un momento pensé Que la roca amarilla me habló Y su voz se parecía a la de ¡Bob Esponja! ¡Soy yo, Esponja! Vamos a sacarle de aquí Vamos, señora Puff ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me seguiste hasta aquí? ¿Por qué? Ah, muy bien, señora Puff Parece que el calor le afectó la cabeza Si va a hablarle a las rocas Entonces supongo que es hora De que vaya a trabajar en la cocina ¡Sí! Eso es Creo que debe ser el calor ¡Sí! ¡Demonios! Muy bien, Patricio Salgamos de aquí ¡No! ¡Esperen! Perdimos el dinero Que dejamos por estos disfraces El que sigue Hola, mamá Puff ¿Qué tenemos hoy? Hola, dona Es chile, igual que siempre Te serviré un poco Señora Puff Soy yo Bob Esponja ¿Cuándo terminarán estas horribles alucinaciones? No, de veras soy yo También vino Patricio Hola ¿Por qué? Porque vamos a liberarla No, digo por qué lo trajiste Le gusta Solo tengo que burlar a Cangrejo Y lo habré logrado ¿Dónde estará ese Cangrejo Tacaño? Aún no lo veo La caja fuerte Estoy a punto de lograrlo Es hermosa No, sin lágrimas Aún no Hay trabajo que hacer Sí Al fin Y la fórmula secreta es Un frasco de bronceador de caparazón Tomar una fotografía de pasaporte Conseguir una nueva caja fuerte tamaño viaje Esto no es una fórmula secreta Es una lista de cosas por hacer Observa, Patricio Es repugnante Abuela De cerca es mucho más feo Iniciamos el análisis Espera ¿Qué es eso? Creo que voy a vomitar Patricio ¿Sabes qué cosa es esta? Apesta Oye Es un huevo Veamos el embrión Gemelos Disculpa, mi amigo Pero Quítame esta cosa de encima Patricio y Bob Espona Salgan de mi habitación Y devuélvanme mis tentáculos Estoy despierto Capturemos al pequeño impostor ¡Aleguense de mí! ¡Ugui, ugui, 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 ugui ¡Aleguense de mí! ¿Qué pasas las papas, Bob Espona? Lo siento, Patricio Se nos terminaron Persebes ¿Qué voy a hacer ahora con toda esta salsa? ¡Patricio! ¿Qué están haciendo, tontos? Esperemos para ver el amanecer contigo ¿A las 3 y 47 de la madrugada? ¡Ajá! ¡En mi dormitorio! Venimos todos los días ¿Eh? Ustedes Entran a mi casa ¡Todos los días! ¡Ajá! ¡Es nuestro pasatiempo favorito! ¡Ay! Los recuerdos que hemos compartido aquí en tu dormitorio Están todos aquí en el libro de recuerdos Aquí estamos el 4 de julio En el día de los enamorados ¡Oh, qué día tan lindo en Pascua! ¿Algún problema, Bob Esponja? ¡Uy, uno pequeñito! Tengo que ir al baño Ya me parecía Toma ¡La llave del baño! Y asegúrate de devolverla a mi escritorio O estarás en serios problemas ¡Gracias, señora Bob! Y date prisa No te demores ¡Gracias! ¡Lo haré! Historietas casi nuevas Conoce a Sirenoman y Chico Percebe Ahí tienes, jovencito ¡Oh, cielos! Firmado por Sirenoman y Chico Percebe Ahora seré la envidia del Club de Admiradores de Superhéroes ¡El que sigue! Cielos, me encanta firmar libros ¿Para qué estoy firmando? ¡Hola, Sirenoman y Chico Percebe! ¿Quieren firmar nuestros libros? ¡Claro, amiguitos! Aquí tienen ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerden ¡Sigan por el camino del mal! Querrás decir ¡Aléjense del camino del mal! ¡Oh, oye! ¿Pero qué es el mal? ¿Por qué me sucede esto a mí? Le pedí que hiciera una catedral de algodón de azúcar Con una cucharilla y aceptó Nunca sospechó que yo usaría un pedacito Para diseñar una llave de caramelo ¿Dónde estará tu amigo amargado esta noche? En cama, enfermo como todos los demás El capitán ha estado alimentando a los chicos con pastelillos mohosos A todos les duele la barriga Pero no a mí, claro Yo preparo mi propia comida ¡Chico sabio! Y entonces, luego, en pocas horas Saltando por las paredes El azúcar finalmente se acabó Y pronto se quedaría dormido como un bebé Esa era mi oportunidad para usar mi dulce llave y liberarme Pero... ¿lo haría? Era una infracción al código naval Oloroso Entonces, sucedió algo que me hizo sentar cabeza ¡Piratas! ¡Los estaban atacando! ¡Tuve que actuar rápido! ¡Despierta! ¡O despierta! ¡A sus puestos de combate! Hoy sorprenderé a Arenita Con un sorpresivo golpe de karate ¿Qué acto diabólico estará cometiendo ahora? ¡Juego! ¡No te preocupes, Arenita! ¡Ya voy! ¡Atrás, Arenita! ¡Juego! ¿No es un incendio? ¡Oh, te esponja! ¿Fregaste los pisos del baño? ¡Sí, señora! Digo, señor ¿Qué digo, jefe? ¿Qué digo, mi amo? ¡Hazlo! ¡Arenita! ¡Basta ya! ¡Pero tú, un cangrejo! No quiero más cárate aquí, amigo O estás despedido ¡ Nepρεo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sea? ¡Antes preciábamos! ¡No! Shh. Shh. Uh-huh. 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 Casco de realidad virtual encendido. Bien, Karen. Sigue tú. Voy. No puedo ayudarte. Hola, señor Bob Esponja. Vine a entregarle su permiso de conducir. Felicitaciones. ¿Cómo? Gracias. ¡Oh! ¡Mi permiso de conducir! Y su bote nuevo. ¡Oh, mi bote! ¡Wow! ¿Estoy soñando? No, es real. ¡Oh, Bob Esponja! ¡Oh, sí! ¡Mírate! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¡Esa voz! ¡Estás conduciendo! ¡Me estás conduciendo! ¡La locura! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¡Ya sé! ¡Llenemos el camino de baches! ¿Qué? ¡Body! ¡Body! ¡Silencio estómago! ¡Vas a despertar a todo el mundo! ¡Bien! ¡Ahora síganme! ¡B sincerity! ¡Silencio estómago! ¡Silencio estómago! ¡Byd! ¿Quién está por ahí? ¡Oh, oh! ¡Eres tú, cariño! ¡Estuvo cerca! ¡Lo siento! ¡No te muevas, Bobby! ¡Te vamos a soltar! ¿Si sigue haciendo eso? ¡No! ¡Ahí lo tienes! ¡Eres libre, Bobby! ¡Doy, doy, 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 doy! Este chico toma mucha soda, así que seguro que tiene algún diente flojo. ¡Vamos por él! ¡Tomen! Usen estos antifases especiales de hadas de los dientes. ¡Isto! ¡Aquí está! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Pero disfracé! ¡Bero disfracé! ¡No! 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 ¡Aficionados! ¡Oiga, chicos! ¡Eso! ¡Cállate! ¿Por qué no ven si a nuestro amiguito se le cayó algún diente? Mientras tanto, yo veo si hay alguno en esos objetos de valor. Silencio. Solo el hada de los dientes se puede reír así. No siento ningún diente, Patricio. Yo estoy sintiendo unos cuantos. Este está muy suelto. Al hada de los dientes no le importará que le ayudemos un poco. ¡Chico, percibe! ¡Aquí es donde guardas el dinero de la almohada! ¡Vaya! ¡Los dientes se han puesto muy caros! ¡Bien, hadita! ¡Vamos por más dientes! ¡Este es el mejor empleo del océano! ¡Un minuto! ¡Esta es la casa de cangrejo! ¡Ajá! ¡Podemos esconder su carnada en su casa! ¡A través de la ventana! ¡Oh cielos! ¡La ventana está cerrada! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡La ventana está abierta! ¡Sí! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Apuesta que está soñando con bastones de carnada bailando en su cabeza? ¡Sigamos avanzando! ¡Sigamos avanzando! ¡Eres mi héroe! ¡No me esponja! ¡Ayúdame! ¡Me atraparán! ¡No lo puedo escucharte! ¡Estoy gritando demasiado! No temas, querido apestosín. Vinimos a rescatarte. Entendiste. Venimos a llevarte a tu casa. ¡Ah! ¡Mira qué emocionado está! ¡Baja la palanca, Patricio! ¡Apestosín, eres libre! ¡No, no, no! ¡Mira la palanca! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¿De dónde viniste? De ahí arriba Gracias, Neptuno Oigan, chicos, encontré una salida ¡Vamos! Soy libre Soy libre Soy libre de azúcar Le enseñaremos a Arenita que somos tan rudos como ella El camino se suavizó Estuvo cerca, Patricio Casi quedamos en lo agreste Sin Arenita, nadie habría sabido dónde buscarlos ¡Qué raro! ¿Aquí atrás también hay una puerta? ¡No, Patricio, no! Piña Uno a Papá Enojado Adelante, Papá Enojado Este es Papá Enojado Te copio, Piña Uno ¿Algún movimiento? Negativo Piña Uno a Flor Delicada Adelante, Flor Delicada ¡Me niego a responder por Flor Delicada! Pongan los radios en silencio Esperen un segundo ¡Veo algo! Entonces, eso es lo que pasa con las mantas de Ketsu ¡Sorpresa, P estrella 7! ¿Pareció? Solo actúa como si fueras otro cliente elegante Entendido, Von Ketsu ¿Qué te ocurre? A silencio Los clientes de categoría no ladran a todo pulmón como un perro marino ¡Uy! Quiero decir, se me antoja un poco de vida y la carnada en efecto, caballero Buenas noches, madame Mesa para dos, por favor ¿Su nombre? Soy Eugenio... Digo... Sirenvoltorio o arrugado Es mi nombre, búsquelo allí Muy bien, busquemos su reservación... No Lo siento, señor No muestra ningún o arrugado ¿Reservación? ¿En este pozo séptico? Hay una espera de dos años para una mesa ¿Cuál es el problema aquí? Vaya, vaya, vaya Pero si son Don Cangrejo y Bob Esponja Ahora, acompáñenme Creo que tengo una mesa reservada solo para ustedes dos ¡Buen apetit! ¡Pon, donos! Me escabulliré hasta aquí sin que me vean y los tomaré por sorpresa Precipicio ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit!